Hola amigos de Travesía, hoy los quiero invitar a que me acompañen en un recorrido maravilloso por una ciudad de los sueños, por la la la, mentiras, en realidad se trata de Los Ángeles, una ciudad que tiene mucho que ver con la industria del entretenimiento, con el cine, la televisión, la música, pero además mezcla toda esta industria con tecnología y eso hace que cada día esta ciudad siga creciendo, se siga desarrollando y siga trayendo a cientos de talentos. Nosotros vamos a hacer un breve recorrido por esta hermosa ciudad mostrándoles algunos lugares interesantes para conocer, para visitar, como museos, algo de arquitectura, comida y mucho entretenimiento, por supuesto. Espero que lo disfruten y que se antojen de venir a vivir en Los Ángeles, un sueño hecho realidad. Estamos en la calle de Sunset Boulevard. Un desayuno típico de la ciudad de Los Ángeles. Nuestro primer desayuno lo tomamos en The Griddle Cafe, es un lugar frecuentado por los locales y está ubicado en el West Coast. Si ustedes aman que los pancakes, se va a amar este lugar. Los precios están alrededor de los 15 dólares, pero las porciones realmente son gigantescas. Muy bien viajeros, hemos llegado al Observatorio Griffith, este lugar es fantástico, está ubicado en una de las montañas al sur de Hollywood y es un lugar que no solamente es frecuentado por los turistas, sino también por los angelinos o por los habitantes de la ciudad de Los Ángeles que vienen a este lugar a encontrar un sitio para, no sé, como esparcimiento, como para relajarse. Tiene unas vistas espectaculares a toda la ciudad de Los Ángeles. Y este lugar tiene una curiosidad, una particularidad. Fue donado por el Coronel Griffith, que dejó especificado que quería que hicieran un planetario y también como una sala de eventos. Eso lo dejó especificado en su testamento y todo este terreno y el observatorio fueron donados por él. Cuando se ve el letrero de Hollywood. Y los carros subiendo para llegar al Griffith Observatory. Pues en mi opinión, las casas de las colinas en las diferentes zonas de Los Ángeles tienen una personalidad muy definida. Digamos que es donde la gente joven de Hollywood ha escogido vivir durante los años y donde muchos arquitectos han podido desarrollar su creatividad gracias a la libertad que le ha dado toda esta gente de este mundo del entretenimiento. Por ejemplo, en este lado tenemos una de las pocas casas de Frank Lloyd Wright en la costa oeste de Estados Unidos. Es la Ennis House, que aparentemente es privada, no vive nadie ahí. Yo pensé que tenía acceso al público, pero no, como muchos otros proyectos de Frank Lloyd Wright. Pero esta es una de las cosas que se pueden ver en estas colinas. Arquitectura totalmente diversa, cada una de las casitas con su personalidad. Estamos listos para caminar por el Paseo de la Fama. Ese es un lugar hiperturístico en donde la gente pues llega para tomar su fotografía con las diferentes estrellas de artistas que han sido reconocidos en el mundo de la música, del teatro, del cine, de la televisión, de la radio. Es una calle que es difícil caminar por ahí, pero es un poco divertido y entretenido y digamos que es como uno de los lugares que uno tiene que hacer o visitar obligatoriamente. En el recorrido se van a encontrar con diferentes teatros, teatros en donde se estrenan las últimas producciones que se están realizando en Hollywood. También se van a encontrar con el teatro chino en donde está el sitio en donde muchos artistas han plasmado sus huellas, tanto de la planta de los pies como de sus manos. Y el teatro Kodak es famoso y reconocido por ser el sitio en donde se entregan los premios Oscar anualmente. Es un poco caótico, muchísima gente y algunas tiendas de souvenirs para los que quieran comprar este tipo de regalos. Existen mapas que les pueden indicar a ustedes en donde está la estrella de su artista favorito. Yo quería encontrar el de Morgan Freeman, pero hay mucha gente y me desespera un poco el tumulto. En el paseo de la fama las personas no miran las estrellas en el cielo, sino que las tienen en el cielo. Otra de las actividades que les quiero recomendar es visitar el museo privado, una colección privada de Peterson. Un museo donde ustedes van a poder recorrer toda la historia automovilística. Es realmente espectacular. Mi parte favorita definitivamente tiene que ver con las películas, con los carros, las motocicletas que se utilizaron en algunos filmes. Este edificio fue renovado hace poco, tuvo una inversión grandísima. El edificio por fuera es espectacular. Por dentro es impresionante porque en realidad queda uno maravillado con todos los modelos de automóviles de diferentes épocas del tiempo. Y es interesante también porque es un plan que lo disfruta cualquier integrante de la familia. Gracias. 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 Muy bien viajeros. Gracias. 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 Y lo bueno es que la está dirigiendo un venezolano, Gustavo Dudame. es una calle muy bonita pequeña con boutique sacerdote. a la de la calle, muchos turistas, lugares para tomar café y con mucha suerte se pueden encontrar con algún artista. Los Ángeles es una ciudad difícil de catalogar, pues cada barrio tiene su propia personalidad. Los Ángeles es la ciudad más importante de California, una ciudad impresionante que lo tiene todo. lo tiene todo. En sus inicios, Los Ángeles fue importante lugar debido a sus reservas petroleras, pero a partir de la Segunda Guerra Mundial ya era más conocida por su producción cinematográfica, hecho que provocó que grandes estudios se ubicaran allí. El turismo y la moda también hacen parte de los primeros renglones de la economía de la vasta ciudad. Los Ángeles es un granos renglones de la ciudad. En el tour para el estudio de Warner no está permitido grabar en todos los lugares, solo en ciertos sitios, en los otros pueden tomar fotografías. Este se puede grabar y eso me encanta porque puedo mostrarles los vehículos utilizados en la trilogía de Batman. Ya se dieron cuenta que me encanta esa película, verdad? Las visitas a los estudios resultan algo tremendamente entretenido. A mí me encantan justamente porque nos hacen ver esos lugares donde se grabaron las películas que nos marcaron la niñez o cualquier momento de nuestras vidas y es súper chévere poder descubrir muchos de los secretos del cine y de la televisión. Así que se los recomiendo, hagan un tour por cualquiera de los estudios que se encuentran en Los Ángeles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!